...de oro, ¿no? Un milagro, muchas veces un favor conseguido, más que un milagro, porque para hablar de un milagro hay que hacer una investigación larga. Esa es la voz. En muchas personas creen que hay milagros. Donde no me ven milagros, puede haber habido un diagnóstico mal dado, ¿sí o no, doctor? O sea, en este caso en la línea específica. ¡Silencio, por favor! Se han malicado. En este particular caso, donde ella la diagnóstica con un cáncer en agosto del año pasado, no era un cáncer, decía todavía células cancerosas. Y me preocupa algo. Me preocupa que le hicieron un papalicolado, pero no es para que tiene una denocasinoma insíptica, que es una lesión precancerosa, que aunque tiene bastante probabilidad de que le piense en un cáncer, no es un 100%. Así que, si esta célula... Quisiera preguntarle a ella, si me permite, por favor. Yo creo que no es una colposcopía, o una biopía, o algún otro estudio. No. Entonces, nunca sabremos, para nosotros, en la medicina, si fue... ¿Verdad? Me está en la... Me está en la... Me está en la... Yo quiero que me mandes prueba de lo que tú vas a hacer. ¿Por qué no? Porque me estoy leyendo por mano, te está lukeando, me está lukeando, yo no quiero que me... Esa es la iglesia. Yo quiero que tú vas a hacer. Esa es la iglesia. Yo lo que... Yo lo dije que me escribo con mano, tú sabes que fue a ti, tú sabes que fue a ti, tú sabes que fue a ti. Decisión del caso. De acuerdo al testimonio que escuché, y la manera en que se desarrollaron los hechos del caso, a mí me parece que tu intención fue donarle a ella este vestido. En ningún momento, yo creo que tú tenías intención de que ella te devolviera el vestido, porque tú no sabías lo que ella iba a hacer con el vestido. Tú después se te despertó el interés...